Si no te alcanza mi amor, ¿qué vas a hacer por vos? Si no te alcanza mi amor, ¿qué vas a hacer por vos? Si no te alcanza mi amor, ¿qué vas a hacer por vos? De alguna manera llegamos al final de esta emisión de Banda Soporte, la verdad un programa muy especial, un programa de locos como decíamos al principio y nos reíamos un poco porque la verdad estuvo buenísimo haber estado todo un día en primera instancia con Facundo Espinosa, que no solo tiene su banda y bueno toca cuando lo invitan y cuando tiene la oportunidad de presentar un disco o algo en los distintos escenarios de Capital y de Provincia de Buenos Aires, sino que también trabaja mucho para las bandas algo que no se sabe, hace videoclips, páginas de internet, laburan lo que tiene que ver con las descargas de todos los grupos independientes, todo esto a muy bajo costo, está muy comprometido, de hecho tiene un segmento y hay que decirlo los viernes en el programa de La Negra Bernacia, en Rock and Pop, así que está trabajando mucho con las bandas independientes, de Paco Espinosa, a quien conocemos hace muchos años, estuvimos en la presentación del disco, estuvimos una vez en una cueva que tocaba, ¿te acordás? y bueno, la verdad que está bueno seguir acompañando la historia musical de este gran amigo, actor y que si no sabías es también un gran músico. Exactamente, cerramos este programa súper condimentado de Banda Soporte, obviamente con Facundo Espinosa sonando arriba del escenario, con Loco Suelto, ahí con invitados, este trío rockero que se las trae, amigos, ojalá que pueda mantener esta formación, que la verdad que ha sonado muy pero muy bien, nosotros nos volvemos a reencontrar, obviamente con Banda Soporte, la semana que viene. Chau. Chau. Chau.